Porque es la misma mafia, son iguales que Ciro, que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Usted como representante del motivo federal que hará para que se... ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren el gobierno del pueblo. Entonces por eso no quieren la reforma electoral. Eso es lo que está sucediendo. Pero además los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE ganan más que lo que gana el presidente de la República. Entonces como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la corte, pues no quieren. Porque ellos tienen como Dios al dinero. Su único Dios es el dinero. Ese es el fondo del asunto. Bueno. Señor, señor, señor. ¿Qué le pasó, señor Obrador? ¿Qué opinan de los ministros de la corte? Ya van a que echaron su plan B a la basura. Ah, pues que son una mafia. Son igual que Claudio X. González, que Ciro Gómez Leiva. Los conservadores, que no quieren que haya democracia porque son parte de la oligarquía. La oligarquía es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Pinche llorón. Se la pasa llorando cada vez que tiene un revés. Amigos, no dejemos que este idiota y todos estos idiotas, todos los morenistas, vengan e impongan sus ideas socialistas, comunistas, marxistas, porque ese es el fondo del asunto. Estos güeyes quieren imponer el comunismo en México. Muchos no piensan que esto es así, pero sí es así. Es amigo de Canel, es amigo de Maduro, es amigo de Ortega, de Nicaragua, es amigo del nuevo presidente de Colombia, de Petro. Estos güeyes quieren imponer el comunismo. ¿Saben quién es la oligarquía? Es los que gobiernan los ricos, dice. La oligarquía es el gobierno de los ricos. Pues saben en el comunismo quién es la oligarquía. La oligarquía es los gobernantes, los dictadores y toda su familia. Ellos son la oligarquía y el pueblo va a ser el pueblo pobre. Dice que quieren el gobierno de los ricos. La oligarquía. A ver, Claudio César González, Ciro Gómez Leiva, todos los conservadores, es el gobierno de los ricos y no quieren el gobierno del pueblo. Entonces, ¿quién es el gobierno del pueblo? Este güey dice pueblo, pero esa no es la verdad, esa no es la realidad. Este debe de decir el gobierno de los pobres. No queremos en México el gobierno de los pobres, güey. Ese es el problema. Nadie quiere el gobierno de los pobres. Si tú estás o te dan a escoger, te dan a elegir, ¿dónde quieres vivir? ¿En un país donde sea el gobierno de los ricos o un país donde sea el gobierno de los pobres? El gobierno de los pobres son esos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Todos los países comunistas se convierten en el gobierno de los pobres, en el país de los pobres. ¿Quién quiere vivir en un país donde haya pobres? ¿Quién quiere vivir en un país donde existan los pobres? ¿Por qué estamos en esta disyuntiva? ¿Por qué nadie piensa? ¿Por qué nadie piensa? ¿Por qué nadie analiza esto? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos convertir a México en un país que sea el país del gobierno de los pobres? Pues entonces todos vamos a ser pobres. Esa es la realidad. Eso es tan sencillo como que tú ves una manzana y un plátano. ¿Cuál es la diferencia? Pues muchísima, muchísima. Ese es el meollo del asunto. Que estos güeyes vienen a empobrecer a los países y convierten a los países en gobierno, en país de los pobres. Yo no entiendo cómo es que los encandilados no pueden ver esto, no pueden analizar esto. Los están convirtiendo en pobres, todos. Cuando tú te haces a un lado o te inclinas por un partido, por un equipo de fútbol, claro que tienes que apoyar a ese partido de fútbol. Y quieres hacer que gane, quieres hacer que se haga más fuerte. Entonces, si este güey está a favor de los pobres en México, entonces va a añadir más pobres a su equipo. Y va a querer que ese equipo se haga más fuerte, no que se haga más débil. ¿Qué sería? ¿Cómo sería si ese equipo se debilita? Pues le quitas pobres. Si tienes 100 pobres, ese es tu equipo. Y otro equipo tiene 50 ricos. Si le vas quitando pobres y los estás añadiendo a los ricos, ¿qué estás haciendo? Estás debilitando a tu equipo de los pobres. Entonces, ¿qué hay que hacer estos güeyes? ¿Qué es lo que hacen? Estos güeyes lo que hacen es añadir más pobres para que su equipo sea más fuerte. Esa es la realidad. Pero uno lo ve en los encandilados. Ahí andan aplaudiendo y andan hasta en la Suprema Corte de Justicia peleando contra los jueces. Y andan apoyando al equipo de los pobres. Si tú eres un individuo y tú piensas, oyes, ¿vas a apoyar al equipo de los pobres? Sí, porque nosotros apoyamos a los pobres y estamos en contra de los ricos. Entonces, ¿tú qué quieres hacer, güey? ¿Quieres hacer que los ricos se hagan pobres y así ya tener más pobres? ¿Que tengas un equipo de 150 pobres? ¿Que se acaben los ricos y todos sean pobres? Pues al final, si eso va a pasar en unos años y sigues votando por Morena, se te va a hacer realidad tu sueño, amigo, encandilado. Todos en México vamos a estar pobres, pero no realmente todos. Porque el gobierno y su familia, o sea, Obrador, su familia, sus amigos, esos van a ser la oligarquía. O sea, lo único que está haciendo Obrador con esto es decirle a los oligarcas, quítense porque sigo yo. Eso es todo lo que está haciendo. Él, su riqueza, la está acumulando. ¿Dónde están todo el dinero que se han robado de Segalmex? ¿Alguien me puede decir dónde están esos 20 mil millones de pesos que se han robado de Segalmex? Amigos, están debajo del colchón, están debajo de la cama, están debajo. Usted dígame dónde están, pero están en algún lado, Obrador los tiene, Morena los tiene. Y en el 2024 van a usarlos para comprar votos y este güey se va a quedar como dictador. Y después viene su hijo y así seguiremos. Vamos a ser como un Venezuela, como un Cuba, donde los oligarcas, que son el gobierno, que han venido a engañar al pueblo. Cuando dice pueblo, esa palabra debe de quitarla. No hay pueblo, son pobres güey. Él se está refiriendo a los pobres, a los encandilados, se está refiriendo a los desgraciados, se está refiriendo a los miserables, a los que andan detrás de él estirando la mano a ver qué les cae. Él, cuando dice pueblo, se está refiriendo a todos los que están debajo de la mesa o a un lado de la mesa. O sea, el rico está comiendo, que es Obrador, sus caudillos, su familia están comiendo con manteles largos, con comidas, con caviar, con steaks, con filet miñón, con New York steaks, con todas esas cosas buenas steaks. Y todo lo del pueblo anda abajo de la mesa, todos a ver qué se le cae a Obrador, a ver qué se le cae a los oligarcas que son ellos. Esa es la realidad. Andan ahí. Ese es el pueblo, los pobres. Cuando él dice, es que no quieren el gobierno, ellos quieren el gobierno de los ricos, los oligarcas, y nosotros queremos el gobierno del pueblo. Güey, lo que está diciendo es que los oligarcas quieren un país de ricos, y este güey quiere un país de pobres, un país de pobres. Cuando dice pueblo, está diciendo pobres, arrastrados, muertos de hambre, eso es lo que les está diciendo. Y todos celebran, ¡ay, Obrador está con el pueblo! ¡Ay, qué bueno, Obrador, que está con el pueblo! Güeyes, le está diciendo Mascota, le está diciendo Solovino, le está diciendo que hay que atenderlos, hay que atender a los pobres, porque los pobres no pueden salir adelante, porque los pobres no pueden salir solos, necesitan de su papá gobierno. Esa es la realidad. Obrador y todas sus compinches han venido a convertir a México en un país de pobres. Y solamente van a quedar ellos, los dirigentes, los caudillos y su familia ricos, y todos los demás pobres. Sigan votando por Morena, encandilados, y se les va a convertir su sueño en realidad.